¡Cambia! Por favor, necesitamos que todo el pueblo caleño, vallecaucano, resiste la oración patria con amor, con orgullo, con patriotismo. ¡Colombia, patria mía! ¡Te llevo con amor en mi corazón! ¡Creo en tu destino! ¡Y espero verte siempre grande! ¡Respetado y libre! ¡En ti amo todo lo que me has querido! ¡Tu gloria! ¡Tu hermosura! ¡Mi hogar! ¡La tumba de mis mayores! ¡Mis creencias! ¡El fruto de mis esfuerzos! ¡El fruto de mis esfuerzos! ¡La realización de mis sueños! ¡La realización de mis sueños! ¡Ser soldado tuyo! ¡Ser soldado tuyo! ¡Es la mayor de mi gloria! ¡Es la mayor de mi gloria! ¡Mi ambición más grande! ¡Mi ambición más grande! ¡Mi ambición más grande! ¡Es la de llevar con honor! ¡Es la de llevar con honor! ¡El título de colombiano! ¡El título de colombiano! ¡Y llegado el caso! ¡Y llegado el caso! ¡Morir por defenderte! ¡Morir por defenderte! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Esto es el principio de su voz de colores! ¡Qué bien terminada! ¡Por favor, se ponen más para cajeta y espacio! ¡Agrúpense, por favor, hacia casa de la tarifa! Cali presente, no a Petro y su gobierno transmitiendo en directo desde la plazoleta Jairo Valera para el mundo. Petro no más. ¡Cumba, la ropa, la ropa, la ropa! ¡Cumbia! 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 esto es patriotismo oración patria por favor, necesitamos que todo el pueblo caleño vallecaucano resiste la oración patria con amor, con orgullo, con patriotismo Colombia, patria mía te llevo con amor en mi corazón te llevo con amor en mi corazón creo en tu destino creo en tu destino y espero verte siempre grande respetado y libre en ti amo todo lo que me has querido en ti amo todo lo que me has querido tu gloria tu hermosura mi hogar la tumba de mis mayores la tumba de mis mayores mis creencias mis creencias el fruto de mis esfuerzos el fruto de mis esfuerzos la realización de mis sueños la realización de mis sueños ser soldado tuyo ser soldado tuyo es la mayor de mi gloria es la mayor de mi gloria mi ambición más grande mi ambición más grande es la de llevar con honor es la de llevar con honor el título de colombiano el título de colombiano y llegado el caso y llegado el caso morir por defenderte morir por defenderte y empieza nos tentación de nostalgia y la presidencia y la colombiana nos va a permitir soluciones y la collaborators y nos va a permitir que los fut campesanos y no el último país en la policía a Colombia a la miseria no lo vamos a permitir y si tenemos que dar la vida ¡Hay que hacerlo! ¡Fuera Quintero! ¡Fuera Pedro! 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 ¡Fuera Pedro!